Un gran reto, los muchachos siempre, siempre tú sabes, están en la incógnita de que no se sabe quién va a estar en esta ventana, quién puede, quién no, por cuestiones de compromiso, lesiones, entre otras cosas, pero el compromiso pues obviamente tiene que estar y siempre se le hace el llamado a los muchachos que estén disponibles y si hay salud pues hay interés siempre eso, pero obviamente la integración de prácticamente cinco jugadores nuevos pues es un proceso pues un poquito más difícil porque pues la adaptación, enseñarle la estructura del equipo, la cultura, las jugadas, cómo trabaja Nelson, el acoplamiento entre ellos mismos en cancha, pues eso toma tiempo, ya cuando están mixeando cada ventana jugadores, uno entra, otro sale, por las razones que sea, pues atrasa un poquito el proceso de poder, tú sabes. No contar con Alvarado ni Guían Clavel, que sabemos que vos cantantes no vencivas, ¿cuál frustrante es? Porque eres de los más que has trabajado fuera del juego, buscando precisamente esos talentos como Alvarado, que se comprometieran, pero no poderlos tener ventana a ventana, ¿cuál es sufrante para ustedes? Bueno, yo creo que no solo Alvarado y Guían, Gary Brown es gran parte de este equipo y lo ha demostrado por muchos años, ha sido nuestro capitán y tiene sus compromisos y hay que entenderlo, al igual que Jordan Murphy también, la baja de Phillip Wheeler, había muchas expectativas con él, es un jugador joven y nada, pues tú sabes, son cosas que suceden, son cosas que suceden, hay que respetarlas, ellos tienen sus compromisos como profesionales y nosotros pues tenemos el compromiso de pues armar este equipo lo mejor posible, darle fluidez, darle seguimiento a los muchachos durante el año y trabajar con lo que se pueda, en verdad como en los tiempos de antes que durante los veranos, pues yo tenía un verano completo para hacer pre-training, viajar y jugar juegos de exhibición con España, Estados Unidos en Estados Unidos para entonces prepararnos para un premundial, un proolímpico, hoy día pues los muchachos pues están a la merced de lo que son las reglas de FIBA y poder comprometerse a veces es bien complicado y hay que entenderlo, hay que entenderlo, pero no hay excusas, no son excusas, hay que competir, hay que venir aquí y darle el máximo y sacar estos dos partidos que son bien interesantes y bien competitivos. ¿Cómo describen la confección? ¿Cómo puedes comparar con la anterior? ¿Una descripción que tú le das a esta confección del equipo? Joven, joven, es un grupo que prácticamente son jugadores que nunca han estado en el formato FIBA, van a ver lo físico que es el juego, pero joven, joven, con muchas ansias de hacer su nombre, jugadores que van a probarse ante una adversidad bien difícil, los que son un equipo de Brasil y Uruguay, siempre son conocidos por su juego físico, su juego inteligente, Brasil viene con un base muy probado, sabe controlar el juego en toda su capacidad y es un reto para ellos, pero yo tengo la mayor confianza en que ellos saben hacer el trabajo, la entrada de Tremor nos da mucha tranquilidad porque es un base que sabe controlar el juego, sabe cuándo correr, cuándo jugar mitad de cancha, involucra a sus compañeros antes de meterse dar al juego. Tiene la experiencia, es su primera vez aquí y yo sé que él tiene altas expectativas y lo va a hacer muy bien, lo va a hacer muy bien. Nelson nos habló un poco de Itan, de que lo veía como un jugador que podía jugar varias posiciones, ¿qué nos puedes comentar con él? Pues Itan, pues obviamente se une al equipo, nuevamente diría yo, pero tenemos altas expectativas con él porque hace tiempo pues cuando se estaba hablando con él, surgió la idea de darle la oportunidad al hermano también, que estaba haciéndolo muy bien en Italia, pero hay también un jugador que llevamos mucho tiempo detrás de él, por la posición que juega, porque tiene la habilidad de jugar uno, dos y tres, y pues nos da otro tipo de dimensión ofensivamente hablando y en cuestiones de cómo se mueve el muñeco en el juego. Pero lo hemos visto muy bien, he ido un poquito de menos a más, estás jugando con más confianza, se atreve a hacer más cosas, y hay que darle esa confianza de parte de los coaches y de nosotros, dejar de saber que mira, juega tu juego, tú sabes, no pienses mucho, es su primera vez, ellos quieren hacer la jugada correcta, el pase correcto, y things are gonna happen, tú sabes, las cosas van a suceder, el error pasa en el juego, es un juego de errores, pero es darle confianza a esos jugadores jóvenes, al igual que Plomen, darle la confianza, que se sientan cómodos en cancha, que no piensen mucho, va a ser su primera vez, ya ellos tienen su presión de querer hacer las cosas bien, porque están aquí frente a su gente, y es su primera vez. Una última, última, una última. Con el constante cambio de personal, ¿qué no puedes decir de las constantes que han sido fríjordísimas para el querido? Con el primero que hablé fue con Chris, le dije, hace un año y medio él vino donde a mí, hablarme de, tú sabes, mi consistencia en el equipo, qué puedo hacer para yo ser un líder en este equipo, yo quiero estar aquí por muchos años, y de ahí, de hace un año y medio, ahora que yo me siento con él, le dijo, necesito tu liderazgo en el equipo, ya tú eres uno de los viejos, necesito que me ayudes con eso, a los jóvenes que están entrando, los eduques a cómo es la cultura de nuestro equipo, lo que significa estar aquí, y me encanta tener esas conversaciones con ellos, a los jóvenes les dije, tú sabes, me veo mucho en ellos porque me acuerdo la primera vez que participé con el equipo en Nuken, lo nervioso que estaba y la oportunidad que quería aprovecharla, pero Chris sí, se convierte en uno de los viejos ahora, al igual. Sí, sí, mucho más maduro. Acuérdate que las ventanas son bien difíciles para uno poder caer en juego, coger ritmo, tres días, cuatro días de práctica, para dos partidos, a veces tú sabes, toma tiempo. Exacto, tú has visto el juego de Chris, mejorar cada ventana, porque pues se siente más cómodo, ya conoce el equipo, y ha estado, ha sido parte de las ventanas, no ha sido un jugador que ha podido ser parte de esta y no de la otra. El resultado ha sido inmenso en su liderazgo y sus decisiones en cancha, sus tiros, su confianza con la que juega. Al igual tú sabes Justin, Justin hace tiempo pues no estaba en el equipo y hoy día pues esperamos que esta ventana luzca mejor y vaya mejorando su juego en cancha. A la vez, tengo que resaltar, Justin vino a la última ventana, había parado de jugar en Italia donde estaba, vino a la ventana, entendió y vio el nivel de juego, la rapidez con la que juega Nelson, se presea mucho, defensa, tú sabes, en las líneas de paz y todo, y dijo, tengo que ponerme en shape. Terminó la ventana, se fue a Los Ángeles a entrenar, bajó 15 libras, lo tomó en serio y entendió el compromiso, de eso se trata. Estuvo aquí temprano y si tú ves el cuerpo de él, cambió grandemente, grandemente, de eso se trata.